Un día más Sin ninguna no venta para contar Mi alma está jugando con mi noble soledad Tengo un cigarrillo más imponente y todo el resto a mi existir Pero otro va detrás porque duelo el que te alejes de mí Quiero hablarte y decir que no me importa si no estás Que todo se me va a acabar Quiero hablarte y mostrarte si te pones en mi lugar Que no hay sitio para nadie más Jamás Jamás Aquí se ve la gente simple más de lo normal Sin saber que todo gira siempre al revés Quiero hablarte y decirte que no me importa si no estás Que todo se me va a acabar Quiero hablarte y mostrarte si te pones en mi lugar Que no hay sitio para nadie más Jamás 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 Quiero hablarte y decirte que no me importa si no estás Que todo se me va a acabar Quiero hablarte y mostrarte si te pones en mi lugar Que no hay sitio para nadie más Jamás 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 Gracias.